Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día. Está bien nubladito el día de hoy. Quizás si está fresquecito afuera o va a llover, quién sabe. Pero bueno, que yo sepa ya no estamos como en temporada lluvia. Ya eso pasó, pero ha estado nubladito. Bueno, creo que ustedes pueden ver ahí que está todo nublado. Hay ocho. Déjenme sacarlo. Es que me acabo de levantar de la cama. Peter fue el que sacó a los perritos el día de hoy. Les dio comida porque de verdad estaba cansada porque le duele la garganta. Entonces me tomé la medicina para la garganta y pues eso me tenía como que un poquito cansada y no me pude levantar. Si no, estoy ahorita y es tarde. Van a ser las 10 de la mañana. Yo todavía tengo que editar, grabar y miren a qué hora me vengo a despertar. Estoy sacando acá esto que son las cosas extra. Las bolsas, las basuras que saqué de ayer cuando estuve colocando lo de la... ¿cómo se llama? Lo del sticker. Listo. Ay, se me apañaron. Déjenme limpiarlos. Listo. Lo que pasa es que no está frío. Está como húmedo. ¿Quién sabe si vaya a llover? Está como húmedo. No hay nada de sol, pero no hace frío. No. Y miren, yo dormí con mis pijamas fabulosas ayer y me las tuve que quitar porque me dio calor. Y me puse esta. Pero bueno, chicos, déjenme, me hago mi café. No fui a comprar la avena y ahora me estoy como que muriendo porque tengo ganas de comer la avena, pero no la compré. Así que a ver qué me voy después a comer. Miren, ven. Esto de verdad yo creo que no va a durar mucho porque ya veo algunas piezas como despegadas. Esta parece bien. Es lo que les digo que aquí de mi lado se nota mucho como... ¿saben? Esto no me va a durar mucho. Lo que me dura es lo que lo voy a dejar. Me hubiese gustado que me durara más, pero bueno. Vamos a ver qué tanto dura y pues ahí les voy contando y les digo. Miren, esto vino con los stickers. Esto no tengo ganas de botarlo porque está bien bueno. Son como unas bolsitas de estos de... de estas cositas de bubble. Y yo siento que esto está buenísimo como para, por lo menos si se necesita envolver algo, enviar algo, está buenísimo. Entonces esa la quiero guardar. Tengo que ponerlo, pero bueno. Déjenme hacerme algo de desayunar. Me voy a tomar por los momentos, creo, un cafecito y un palátano. Es lo que me voy a comer por los momentos. Y me voy a poner a editar porque necesito grabar. Siempre se me hace tarde y quiero grabar para poder subirles el reel. Bueno, de que le puedo subir el reel que voy a subir. Se lo puedo subir, obviamente. Que es el primero que voy a estar grabando. Lo edito, se lo subo y ya continúo pues a hacer lo otro. Pero eso es lo que me gusta porque eso es lo que normalmente hago. Yo grabo los reels, edito el que quiero subir, lo termino de editar, me pongo y grabo el otro y así voy. Miren lo que pasa a veces con los plátanos orgánicos de Walmart. A veces pasa así de que todavía están verdes, pero cuando te lo comes no... o sea, no sabe verde. Pero hay personas que se pueden, por supuesto, confundir y pensar que todavía están verdes, no se me han madurado, etcétera, etcétera. Y no se lo comen. Pero sí, estos ya están listos. Miren, ahí están los dos chicos mordiendo su juguetico. Ella está mordiendo el huesito ese que le compré ayer. Que lo compré con esa intención porque eso no es para comer. Eso es más que todo para morder. Y Ochito ya está mordiendo un peluchito. ¿Ven? En vez de morderme mi alfombra, muerde ese huesito. Me hice mi cafecito. Ya me comí mi plátano. Aquí está mi rico cafecito. Hoy también me lo hice doble. Pero como les dije ayer, obviamente sale más caro hacérmelo doble así de esa manera. Con los de Nespresso te hacen uno. Cada uno vale como... creo que cada uno vale un dólar y algo. Y aquí me estaría tomando dos por dos dólares y me va a durar menos días. ¿Se lo he explicado? Yo me voy a poner a editar, pero todavía es temprano. Si logro terminar de grabar rápido, mejor grabo. Porque lo que tengo que grabar hoy es sumamente rapidísimo. No, no, no. No me voy a tardar tanto tiempo. Pues puedo editar. Así que voy a hacer el cabello. Pero ya que lo tengo limpio, me voy a estar haciendo las ondas esas que son así. Que me gustan muchísimo. Así que vamos a darle. ¡Gracias! 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 Listo chicos, ya me lo hice. Miren, aquí me quedo muy parado. Pero yo tengo pensado ponerme un cintillo así. Por eso no me importa. Se va a empujar para atrás. Pero ya estoy lista. Voy a preparar mi rostro. Hacerme mis cejas. Que a muchas personas no les gusta, pero a mí me encanta. Y pues ya a grabarla. A grabar se ha dicho. A trabajar. Estoy todavía en proceso de seguir grabando chicos. Pero a la misma vez, me encanta como ando. Ya ven que casi pues no me arreglo. Y si me arreglo, normalmente o es cuando salgo, o es cuando grabo. Me gustó mi peinadito. Miren qué lindo está. Está súper chévere. Y se acuerdan que les dije que me iba a poner un cintillo. Entonces ahí está. Por eso lo hice. Y porque iba a ser un reel. Me pegué las pestañas, pero estas no son las pestañas por dentro. Estas son otras pestañas. Ah, creo que ya se las había mostrado. Se las había mencionado. Se las voy a dejar en mi link de Amazon. Porque de verdad están buenísimas. Y son de esas que son tipo de, que se le llaman. Que son bien, bien curviadas. No me gustan tanto porque las veo súper no naturales normalmente. Pero estas me gustaron. Creo que se ven lindas. Se ven súper chic. Lo que sí es que necesito grabar otro video. Y lo quiero grabar apreciando que estoy maquillada y lo puedo hacer. Pero me está costando como quitarme las pestañas. Porque no me las pegué por dentro. Me las pegué por afuera. Pero el problema es que yo me las iba a pegar por dentro. Y al final no me las pegué por dentro. Y me eché el rímel eso. Entonces ahora están como que pegadas. Y me las quiero tratar de quitar. Y pues no se me hace tan, tan, tan fácil quitarmelas. Pero estoy pensando porque me gusta como ando. Y no me gustaría quitarme las pestañas. Sino hasta como la noche. El maquillaje normalmente. Ustedes saben que yo no me lo dejo. Y hay personas que me dicen. Ay, ¿para qué te maquillas si te lo vas a quitar? O me dicen que tan linda que veo con maquillaje. Me lo quito de una vez. Pues me lo tengo que quitar chicos. Sobre todo por salud. Por decirlo así. Ustedes saben que mi piel es extremadamente delicada. Aunque el día de hoy pues utilicé. O no, a veces utilizo esta base que me gusta muchísimo. Porque no es como una base. Es más como una tinta de Rare Beauty. Me encanta, me encanta. Porque es bien natural. Y como les digo. No es como una base. Es un tinta moisturizer. Y tiene protector solar. Pero hoy no me eché este. Hoy me eché el de Fenty Beauty. Entonces cuando uso bases así. Que sean bases, bases. Sí me gusta quitarmelo de una vez. Pero también me gusta como me veo. Ando bien chic, arregladita. Es más, debería quedarme así. Tengo que... Oh, ahorita mismo voy a poner la orden en Target. Para ir a buscar mi avena. Solamente pasar rapito y ya. Pero el otro video que tengo que grabar. También está interesante. Lo que es que... Por lo menos grabé hoy. Grabé otro. Normalmente no me gusta como que grabar tantos. Y tener como el mismo look, ¿saben? Normalmente grabo dos máximos. Pero vamos a ver qué me decido. Porque ese que voy a hacer también está interesante. Y pues ya estoy arreglada, ¿me entienden? O sea, estoy arreglada. Why not? Porque uno que hice era como más de humor. De risa. Síganme en mis redes sociales. Si no me siguen en mi Instagram. Facebook. TikTok. En cualquier red social que ustedes tengan. O en todas me pueden seguir. Se los voy a dejar. Porque ya se los subí. Probablemente para cuando vean ustedes este vlog. Probablemente ya estén los dos que estuve grabando. Pero déjenme ver. Si grabo el otro que quiero grabar. Porque el otro que quiero grabar está buenísimo. Y también pues interesante. Ya les cuento. Ya ustedes pues verán por acá. Por mientras voy a hacer la orden rapito de Target. Para irlo a buscar. Porque sí me hizo falta al final la avena. Me encanta comer avenita en la mañana. Ya saben. Rápido. Fácil. Nutritivo. Por decirlo así. Entonces voy a ordenar de una vez dos. He tratado y tratado y tratado chicos. De hacer la orden en Amazon. En Target. Y yo no sé qué está pasando. Pero no me está dejando. Así es que saben qué. Yo voy a ir rapito y lo voy a comprar. Y quiero ir rápido. Quiero ir a comprarme mi crawfish. Que ya saben que es miércoles de crawfish. Siempre que grabo es miércoles de crawfish. Pero quiero apurarme. Porque Pirito sí dijo que él iba a comer en casa. Los muslitos que yo dejé sazonado. Al final ni siquiera me acuerdo si les mostré que lo dejé sazonado o no. Pero lo dejé sazonado desde... Ayer no nos los comió. Porque Peter trajo la pasta y sobró. Y alcanzó para comer en la... O sea para comer ayer. Entonces no lo hice. Entonces él dice que él sí va a comer de eso. Y yo no quiero comer tanto de eso. Porque eso es como más frito. Y me va a doler más la garganta. Así que voy a ir rapito a Target. A comprarlo. Cuando esté allá hago llamo. O cuando ya salga llamo. Para que me empiecen a hacer los crawfish. Lo voy y lo busco. Y me regreso a casa. Peter ya cuando llegue del gimnasio. Pues me va a avisar. Yo se lo meto en el airfryer. Y ya pues. Eso sería todo. Y decidí no quitarme mi make-up. Decidí no grabar el otro. Porque de verdad me gusta como ando. Y pues para andar aquí y presentarle con ustedes. Porque jamás me ven así. O muy pocas veces pues me ven así. Y dije ¿saben qué? Me voy a quedar así el resto del día. El resto del día me voy a quedar así. Con este make-up. Y las pestañas están bien pegadas ahí. Entonces también pues me ha costado un poquito quitarmelo. Y cuando están bien pegadas. No me los jalo así. Yo normalmente me los quito con desmaquillante. Con aceitito para los ojos. Entonces tampoco me los quiero estar jalando. Porque el otro video que tengo que hacer. Tiene que ver con las pestañas y así. Pero bueno. Vamos a entonces a Target. Ya que no puedo hacer la orden. Me voy a bajar. Voy a buscar mi avena. Dice que en este que fuimos ayer. Si lo tienen. Entonces voy a ir para ese. Y ya pues a buscar mi almuerzo. Llegué aquí a Target. Miren yo creo que sí va a llover. Miren. Esta nubecita está negra. Pero bueno. Nuevamente aquí. A la misma Target que vinimos ayer. Miren. Justamente quería ver si aquí vendían yuca. ¿Se acuerdan ayer que les dije que la mamá ya me hizo uno bien rico. Y a Peter le gustó. Entonces para hacérselo. Y me voy a llevar una bolsa de plata. No porque por alguna razón u otra. En Walmart. No las he visto. Y esta es la marca que me gusta. Aunque se ve que están todas pegadas. Derretidas. Y el precio está igual que. O parecido que. En. ¿Cómo se llama? Que en Walmart. Ahora vamos a ver dónde está la avena. Creo que la avena debe de estar. En donde está el cereal. Aquí. Ayo número 26. Si no es que lo cambiaron. Wow. Estaba caminando. Desde. O sea. Así. Y. No lo veía. Y dije. Ay no me veas que no hay. Y si hay. Miren. Y está. En. En vez de 4.49. Está en 3.99. Entonces me voy a llevar 3 paquetes. Porque honestamente lo como todos los días. Y aprovechando que esté en oferta. Me lo voy a llevar. Miren. Les voy a mostrar. Miren. Y ven. El precio normal es 4.49. Y ahorita está en oferta en 3.99. Así. Te ahorras 50 centavos dice aquí. Y este. O este también es gluten. Pero. Bueno. Nuevamente les digo. No voy a probar a otra cosa. Porque luego me da. De que no me gusta. Y lo desperdicio. Pero ese es de manzana verde. Y también me gustaría probarte estos. Que estos son como los. ¿Cómo es que se le llama? Ya se me olvidó. Ah. Aquí están los Pop Tarts. Pero de esta marca. Un poquito más natural. No es gluten. Pero me gustaría probarlo. Ok. Voy a agarrar más de mi avena. Por acá. Si me voy a llevar 3 de una vez. Y ya. Esto es todo. Voy a llamar ahorita. Para mis crawfish. Saben que me quería llevar de estos. Pero creo que no me lo voy a llevar. Porque. En realidad tiene más calorías. Que las regulares. Y tiene hasta más azúcar. Pero. No sé. Le pasa es más caro. Porque es orgánico. Pero no. Mejor no me lo voy a llevar. Listo. Vámonos. En el carro. Voy a llamar. Al lugar. Para ir a buscar los crawfish. Ya llamé chicos. Al lugar. Porque. Creo que si me voy. Yo creo que estoy más cerca. De aquí. De donde estoy. Que de mi casa. Pero ya llamé. Lo que pasa es que yo creo que ellos ya lo tienen como. O sea. Como que los crawfish. Lo tienen ya prácticamente listos. Y ellos solamente es cuestión de. Como que ponerlo. Con la salsa que tú quieras. Y ya. Yo me pongo esto antes de prender el carro. Porque si no empieza a sonar el. El cosito este. Y me voy a apurar rapidito. Porque mientras estoy comiendo. Pues le puedo estar haciendo el pollito a. A piter. Ya los frijoles los saqué ayer. Oh. Voy a poner a hacer arroz. Que hace falta hacer arroz. Le puedo hacer tostones. Y ya luego me pongo a hacer la yuca. Para. Que se lo pueda comer. Porque le encanta la yuca. A mí me gusta también la yuca. Y más cuando. Como lo hacen ellos los cubanos. Lo hacen demasiado rico. Porque nosotros en Venezuela. Comemos la yuca. Pero comemos la yuca frita. O la yuca así normal. Seca. No sé. No así como lo comen ellos. Pero bueno. Voy a poner la dirección. Y a buscar mis deliciosos crawfish. Porque honestamente no he comido. Nada. Solamente tengo mi cafecito. Y la banana. El plátano. Y eso es todo. Oh no. Se vino la lluvia. Miren. Las cotas. Ojalá. Que cuando llegue al lugar. Porque ya voy a llegar. Es ahí mismito. No esté lloviendo. Porque no me quiero mojar. Ya que pues hoy sí ando fabulosa. Hoy sí no me quiero mojar. Pero normalmente pues no me. No me importaría. Oh. Por cierto. Peter se va a ir a comprar un pablo de sá. Porque ya salió el gimnasio. Y me dijo que si ya podía meter el pollo. Y como no estoy en la casa. Y todavía tengo que ir a buscar mi comida. Pues le dije que. Que se agarrara algo. Y me dijo que se iba a agarrar. Para un pablo examen. Así que ya para la cena. Entonces así puedo tener la yuquita lista. Y pues los dos podemos comer pues lo mismo. Ya en casa. Ya estuve colocando. Los plátanos en la nevera. La yuca la voy a dejar aquí afuera. Aunque no necesariamente la necesito dejar acá. Pero la voy a dejar aquí afuera. Porque después de comer me voy a poner a hacerlo. Ya creo que hoy no voy a editar. A ver qué hora es. Son las dos y media. No creo de aquí que termine de comer. Que me targo como una hora. Porque ya saben que lo tengo que abrir. Y todo eso. Me voy a cambiar ahorita. Porque cuando comemos crawfish. No me dejo mi ropa así. Porque luego me mancho. Y me puse a pensar. Oh my God. ¿Cómo diablos yo voy a comer con estas uñas? ¿Cómo? ¿Cómo como yo con estas uñas? Creo que me las voy a tener que quitar. Porque. O sea. Bueno. Si puedo comer con ella. Pero se me va a hacer como difícil. Y cuando agarren la salsa. Se va a poner horrible. Déjenme ver más bien. Si me las puedo quitar ahorita aquí. Porque honestamente me las puse. Simplemente para grabar el video. Yo creo que me va a costar. O saben que. Lo que voy a hacer es que me las. O saben que voy a intentar a ver. Si puedo comer con esto. Así. Y si no me las quito. Lo digo porque. Como a mí me gusta mucho la salsa esta. Y siempre pido extra. Que por cierto. Últimamente siento que la están haciendo. Como diferente. No la están haciendo tan igual. Y están cobrando un dólar por eso. Pero anyways. La cosa es que. Se manchan. Porque por lo menos ya está manchada de base. Porque es mate y eso. Creo que cuando coma esto. Y con la salsa. Se va a poner pues. Peor. 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 Pero si me voy a cambiar para comer esta delicia. De solamente. Olerlo. Se me hace agua la boca. Ya voy a montar por acá la yuca. Solamente le eché sal. Y algo que aprendí. De la mamá de Yami. Es que me dijo que. Ella le echaba un tin de azúcar. Porque la yuca puede tender a ser un poquito como. Como amargo o algo así. Entonces le eché también un tin de azúcar. Yo jamás lo hacía así. Solamente con agua y sal. Y ya. Así que. Y tampoco nunca lo he hecho en el instapart. Entonces vamos a ver que tal queda esto. Ya dejé la yuca ahí. Puesto. Lo puse en. Este que dice. Meat. Porque en la bolsa. La partecita de atrás. Dice que. Se deje por 30 minuticos. Así que. Lo dejé. Lo puse en meat. Dice 35. Está bien. Porque a Peter le gusta así. A Peter le gusta guayito. Entonces. Ahí lo va a dejar. Peter me está diciendo que vamos a ir ahorita a. A manejar bici. Pero yo necesito reposar un poquito. Porque. Acabo literalmente de terminar de comer. Y mire. Me quité las uñas. Me las tuve que quitar chicos. Porque. Primero se veían súper feas ya. Porque se veían manchados de maquillaje. Y segundo. Quería como que comer. ¿Saben? Como. Rico. Como que si tenía las uñas así de largas. No podía disfrutar mi comida. Entonces me la terminé quitando. Pero si. Bueno. Pasé un ratico. Y creo que. Pues vamos a ir a manejar bici. Baby. Está llovinando. Are you sure? Él dice que no va a llover. Pero yo veo esto. Está súper nubladísimo. Y hace ratito. Cuando llegué de. De buscar la comida. Y de Target. Yo creo que había llovido. Porque estaba todo húmedo. En la noche. Peter todavía no sabe. Si va a ir a comer con un amigo o no. Él me dijo para ir. Pero yo le dije. No. Mejor ve tú. Es que ese amigo habla mucho. Y como que van solamente a cenar. Y luego se vienen a la casa. Entonces. Que vaya él. Y yo como aquí cualquier cosita. Y ando más relajada. Porque esa es otra cosa. Como que. Ya saben ustedes. Los días miércoles. Ando siempre como. Súper como. Aboyada diríamos. En Venezuela. Como que. De tantas cosas que hago. Por lo menos. O sea. Grabar esto. Y lo otro. Comida. Bueno. Ya saben. La cantaleta de todos los miércoles. Nos vamos. A manejar. Bicicleta. Ustedes disculpen que se ve oscuro. Es que está. Ha estado nombrado todo el día. Stay. Ahora. Stay. Llevamos nuestro agua. Yo me dejé. La paranela esta. La pijama. Me puse unos bike shorts. Zapatos deportivos. Porque siempre me pongo sandalias. Es verdad baby. Siempre me pongo sandalias. Y siempre me ando raspando el pie. ¿Qué entonces baby? Y. Dice Peter. Que siempre me ensucio. Luego. No. 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 Entonces ahora me puse mis zapatos. Pero. Me puse mis adidas blancos. Que llevo mucho tiempo sin utilizarlo. Porque honestamente. He estado usando solamente mis vans. Porque. Pues. No sé. Me gusta para entrenar. Yo te dije baby. Porque yo quería ir antes. Peter dice que. Como que si va a llover. Él checó. Pero dice que no. Entonces yo no sé. Oh my God. Madre. Helicóptero baby. Wow. Ha pasado. Tiempo chicos. Y no les he podido grabar. Porque tenía la cámara. Aquí en el garaje. Y miren el palote de agua que cayó. Y miren como se. Inundó. Miren ese charco que se hizo. Ustedes pueden imaginar. El agua que cayó por acá. Y creo. Si no me equivoco. Todavía está medio lloviznando. Pero yo dije. No. Los tengo que venir a buscar. Y ahora tengo todos los pies. Empapados. Y miren. El pelo. Se me hizo ya lisito. Porque fuimos a manejar. Bicicleta. Y empezó a caer el palote de agua. Y hasta me mojé. Y el pelo. Miren. Se me puso lisito. 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 Es que mi cabello es muy liso. A mí no. Las ondas no me. No me duran mucho. En el cabello. Pero sí. Los tuve que venir a buscar. Porque no los puedo dejar. Todo este rato ahí. Pero. Lo que he estado haciendo. Es que he estado pues. Editando. Y ya casi terminó el vlog. Estoy pensando si subírselos. O no. O esperar hasta mañana. Pirito se acaba de ir. Le hice la comida para mañana. Para el trabajo. Y me voy a bañar chicos. No me voy a lavar el cabello. Porque pues lo tengo limpio de ayer. Y voy a tratar de lavármelo un día sí. Un día no. Y ya. Pero. Ya. Me voy a meter a bañar. A quitarme este make up. Saben que estas pestañas me gustan muchísimo. Muchísimo. Estas. Creo que. Ah. Creo que se las mencioné en este video o en otro. No me acuerdo. Pero se las voy a dejar en mi link de Amazon. Están súper súper lindas. Me gustan. Ay la que. Pero bueno. Ya me voy a bañar. Me voy a quitar todo esto. Para recostarme un ratito. Se los juro que no he parado. Ni siquiera me he sentado en el mueble. Oh. O sea para que le diga que no pudimos ir a manejar bici. Menos más chicos. Porque. Tengo un dolor de piernas que ustedes ni se imaginan. Por el gimnasio. Porque. Pues ya saben que. No había ido una semana. Y siempre que. Te dejas de ir. Pues. Paras. Entrenas fuerte. Y te duele todo. Entonces me duelen demasiado. Pero demasiado las piernas. Y no podía darme bien a la bici. Qué rico. Es bañarse mis chicos. Uy. Pero ya saben. No me lavé esta melena. No me lavé. Pero bueno. Yo creo que ya me voy a despedir chicos. Voy a descansar un ratito. Esperar a que pues Peter venga. Que literalmente está en donde está el Publix. Que es ahí mismito. Al lado. Bueno. Yo creo que yo los he llevado conmigo a comer. Bueno. No lo como ahí. Pero yo he comprado sushi ahí. Y lo he traído para la casa. Bien rico. Pero de verdad no. O sea. No quise ir. Y. Se fue a comer con un ex roommate. Es un ex roommate. Él vivió en la casa la otra. Que. Que. Que se rentaba cuartos también. Entonces. Pues nada. Ah. Y trabajaba. Y él también trabajaba en T-Mobile. Así fue como ellos se conocieron. Y después a Peter le rentó un cuarto. Y así. Pero bueno chicos. Yo creo que pues. Me voy a despedir ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias por el cariño. Por sus lindos mensajes. Siempre. La verdad. Los leo todos. Se los agradezco muchísimo. Ya sean buenos. Ya sean malos. Son bienvenidas. No te vayas. Sin dejarme un comentario. En este videito. Ya sea saludando. Mandando un emoji. Lo que sea. Saben que eso me ayudaría muchísimo. Al igual que tu like. Y compartir el video. Les mando un besote. Y antes de que el que estén. Y nos vemos. En el vlog de mañana. Bye.